La venimiento y el río, voy a tocar la bandereta La venimiento y el río, voy a tocar la bandereta Me toco el recuento y el río, si no conozco una llena Me toco el recuento y el río, si no conozco una llena Me toco la bandereta, si la toco hoy es que quiero Me toco la bandereta, si la toco hoy es que quiero Porque yo los míos amores, en el maincenso creo Porque yo los míos amores, en el baile de un oceo Porque canto y me divierto, la menela de sin pena Porque canto y me divierto, la menela de sin pena Porque canto todo se olvida, si lloro todo se olvida Porque canto todo se olvida, si lloro todo se olvida Y si bandereta, si lloro todo se olvida, si lloro todo se olvida Y si bandereta, si lloro todo se olvida, si lloro todo se olvida Y si bandereta, si lloro todo se olvida, si lloro todo se olvida Y si bandereta, si lloro todo se olvida, si lloro todo se olvida Y si bandereta, si lloro todo se olvida, si lloro todo se olvida Y la leña que nos toca, tiene el collo natural Nuestro bota despedida, nunca quisiera estar Nuestro bota despedida, nunca quisiera estar Que ya me duele el dobleo, de la mano por tocar Que ya me duele el dobleo, de la mano por tocar